Muy buenas a todos y bienvenidos a Proyecto Ozone 2. Nada, otro vídeo para comentaros que esta noche sobre las 10 hora española posiblemente haya directo de Proyecto Ozone. Si por alguna razón esta noche a las 10 no podría hacerlo, lo cambiaremos a mañana a las 2 del mediodía. Si no es esta noche a las 10, mañana a las 2 del mediodía. Mira, aquí estoy con mi vaquita. Mira, lo avisaré por Twitter cuando va a ser fijo el directo y bueno, para que os deis por enterados. Mira, la vaquita. Nada, quiero comentaros unas cosas que he hecho aquí, en el mundo este. He cambiado un montón de cosas, me he pegado un currazo fuera de cámara de copón y otra cosa que os quiero comentar es que he cambiado al modo capa. Estaba en modo normal, luego está el modo titán y luego el modo capa. Bueno, pues he convertido el modpack al modo capa. Eso ya veréis, yo explicaré por qué y demás. Así que nada, si queréis saberlo, pues esta noche a las 10 o mañana a las 2 de la tarde hora española en el directo de Proyecto Ozone. Así que nada, un saludo y adiós. Gracias. Gracias.